3, 2, 1, music Y como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así relazados, en boca a boca No quiero más fácil, mientras me vuelvo a tu cintura Y voy jugando justo a la matura Y te muestro, que nos viene bien Recórreme despacio por tu mano, bien Y bésame, y bésame Como amor no sabes sorprender Bórame, y bésame Dímelo en tus labios si quieres volver Abrázame, y bésame Abremonos despacio y mejor quédate Y bésame, y bésame Bórame, y bésame Y bésame Y bésame Y bésame Y bésame Y bésame ¡Gracias! ¡Gracias!